Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a la comunidad mundial para salvar vidas con la prevención de los ahogamientos. A nivel mundial, los ahogamientos son una de las principales causas de muerte en niños y jóvenes con mayor riesgo en menores de cinco años. En países de bajos y medianos ingresos suelen ocurrir con mayor frecuencia este tipo de eventos, los cuales pueden estar relacionados con actividades diarias como bañarse o recolectar agua para uso doméstico. La Organización Mundial de la Salud recomienda seis medidas basadas en evidencia para prevenir los ahogamientos. La instalación de barreras que controlen el acceso al agua, capacitar a los transeúntes en rescate y resucitación, enseñar a los niños habilidades básicas de natación y seguridad en el agua, servicios de cuidado diurno para niños, establecer y asegurar el cumplimiento de normas para la navegación, transporte marítimo y transbordadores. Y por último, mejorar la gestión del riesgo de inundación. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud insta a la participación individual, grupal y de los gobiernos para la implementación de diferentes estrategias con el fin de fortalecer las medidas de prevención de ahogamientos. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión.